Diego Fernando, se lo pierde. Diego Fernando, ¿pregunta por el papá? No, porque el nene todavía no habla, gracias a Dios. Porque yo sé tu intención, a ver, lo que más te sufrías vos era eso, que el nene no tuviera la imagen de su papá y las fotos de los eventos de los cumpleaños y todo eso. Que yo te entiendo como madre en ese sentido. Pero bueno, te veo más segura que las últimas veces también, como que cerraste más la historia. Sí, totalmente, totalmente, sí. Vos me conocés, Marcela, y sabés que ya se cerró definitivamente y ya está. Y totalmente, estoy mucho más entera. Y también cuando empezás a salir con Pugliese, la gente en un momento podía especular como que era una manera de darle celos a Diego. ¿Por qué pensás que esto sucedía? Pero siempre va a ser ese pensamiento. En un momento no se te ocurrió decir que yo sigo enamorada de Diego, no, ya está. Y los ritmos, ¿cómo te ves bailando?